Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes, aquí estamos en nuestra cita de cada semana con un personaje para analizar en compañía de este personaje un tema de actualidad. La invitada de hoy es María José Bernal, ella es la directora ejecutiva de FENALCO en el departamento de Antioquia. Directora, es un gusto tenerla por aquí. Hernán, muchísimas gracias, feliz de esta invitación y de compartir este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de comercio, estamos en el mes número 11 del año, ya estamos en la recta final, acaba de pasar un día sin IVA, vienen dos más, hay una petición del gobierno nacional a los empresarios para que adelanten la prima y de esa manera ayuden a que se mueva mucho más la economía. Y bueno, ustedes saben también lo que significa el fin de año en materia de ventas y de reactivación económica después de todo lo que sucedió en el año 2020. Pregunta general entonces, directora, para que nos metamos en todo este asunto, ¿cómo está el comercio de Antioquia en este momento? Bueno, no, vamos para arriba, vamos para adelante, hay optimismo en el ambiente, los empresarios, no solo con la vacunación, que es la varita mágica, la reactivación económica, sino también con el optimismo de la mejor temporada que tenemos en el comercio, que es la más importante, que es la temporada navideña que viene, los días sin IVA, Halloween, han sido meses muy positivos para el comercio, con seguridad hay sectores que tienen ciertos rezagos, claro que nos golpea bastante la coyuntura mundial de los contenedores en China, pero creo que hay un optimismo en el ambiente, en la economía, en el dinamismo que muestra el mercado que pues nos emociona mucho. Una situación muy diferente a la de 2020, ¿en qué estábamos hace un año entonces? Por Dios, nosotros hace un año teníamos una incertidumbre gigante, teníamos pues una economía cerrada, no había garantías de nada, no teníamos certeza de la vacunación, que en realidad esto impregnó de optimismo todo el mercado, entonces, ¿qué vemos? Los comerciantes ahora nos manifiestan el 56% en Antioquia que sus ventas ya superaron prepandemia, eso es muy importante, porque el resto dice, listo, ya me voy comparando, es con el 2019, nosotros ya dejamos de compararnos con el 2020 en muchísimos sectores, entendiendo que sigue habiendo ciertos rezagos importantes, pero ya la comparación es prepandemia y eso es gigante. 2020 es como un año perdido, un bache. Yo creo que unos aprendizajes muy grandes, unos retos muy grandes y unos aprendizajes que no se pueden archivar ni meter debajo del colchón, sino que nos trae de todo, sí fue un año sumamente duro. El comercio y más pues con ese optimismo que usted refleja, el comercio muestra lo que puede estar pasando en el sector primario de la economía, ¿es así? Claro que sí, el comercio genera muchísimo valor, genera muchísimo valor y emplea a muchísimas personas, entonces, y se ven todo el tiempo, todos los días, es que el productor también comercializa sus productos, entonces la industria también es parte del comercio. Nosotros vemos que pues el 88% de nuestros empresarios espera que va a mejorar incluso más que prepandemia las ventas en lo que resta del año, que como les comentaba, como te comentaba, es las dos jornadas del día sin IVA que esperamos, pues que faltan, 19 de noviembre y 3 de diciembre y la temporada navideña. ¿Cuántos meses pesa diciembre? O sea, ¿cuántos meses representa diciembre en comparación con todos los meses anteriores del año en ventas? En realidad eso es muy relativo, porque depende del sector en el que lo estemos mirando, entonces no te tengo un dato exacto sobre cómo en cada sector es diferente el caso. Muy bien, el día sin IVA, el año pasado hubo algunas experiencias, si se quiere, dolorosas, el primer día sin IVA con esa pelotera de gente en plena pandemia, arrastrando con todos los televisores de los almacenes semejante gentío, hubo también ahí un dolor grande y es que el comercio electrónico se infartó. ¿Qué tanto se aprendió y qué tanto en el primer día sin IVA de este 2021 ya se reflejó ese aprendizaje? Sí, nosotros estamos muy, muy satisfechos con el resultado. ¿Qué empezamos a ver en el comercio? Los comerciantes empezaron a pedirle a sus clientes que los pedidos los fueran agendando. Un comercio electrónico muchísimo más organizado, claro, siempre la primera vez va a ser más costoso, en curva de aprendizaje, pero ya el comercio electrónico es una realidad. Si algo aprendimos es que muchísimos comerciantes ni siquiera tenían una página web, una red social, ya muchos es su primer canal de distribución, su primer canal de venta. Entonces, hay un aprendizaje, hay una disciplina, no solo desde el establecimiento comercial, el empresario, sino desde el mismo consumidor. El comercio electrónico fue estelar, por eso es que el día sin IVA acabó a las 12 del día, digo, 12 de la noche, no antes, y nos preparamos muy bien. Los protocolos de bioseguridad se cumplieron con mucho juicio. Este año hubo una particularidad, es que se permitió el pago en efectivo, y esto permite incluir a una población que factiblemente no esté bancarizada o solo pueda pagar en efectivo, entonces se dio. Teníamos a bordo la vacunación, entonces estábamos más tranquilos de que podíamos tener una jornada mucho más exitosa. Y la verdad es que el comercio mostró una disciplina importante. ¿El año pasado hubo equivocaciones o había que caminar esa senda difícil para llegar a mejores tiempos? Es que realmente las curvas de aprendizaje son costosas. Las curvas de aprendizaje son costosas, ya tenemos una cultura, entendemos qué es eso del comercio electrónico, incluso en los negocios más pequeños, incluso los consumidores que menos adaptación tecnológica tengan, ya lo adoptan internamente. Entonces, sí, yo no diría que fue algo malo. Una curva de aprendizaje es costosa. ¿Qué tanto un día sin IVA es un dulce envenenado para los comerciantes? En la medida en que mucha gente pudo haber salido ya el primer día sin IVA a comprar una nevera, un computador, un teléfono, también prendas, por ejemplo, y ya compró. Y no va a salir a comprar otra nevera, otro televisor, otras prendas, otro teléfono el segundo día ni el tercer día sin IVA. O sea, ya se hizo una buena venta, se hicieron muchas compras y de pronto la expectativa no puede reflejarse en buenas ventas en los que vienen. ¿Sabes qué? Yo creo lo contrario. Hagamos un análisis. Este fue el 28 de octubre, la primera jornada, fue antes de quincena. Las dos que vienen son después de quincena y ya tenemos la presión, porque muchas veces dejamos todo para lo último, tenemos la presión de comprar los aguinaldos de diciembre. Entonces, nuevamente, lo que estamos haciendo es diferir esas aglomeraciones que se pudieron haber ocasionado en diciembre para tres jornadas importantes, incrementando el consumo, que eso claramente responde a una mejoría de la economía. Estamos mejorando, los datos nos indican, vamos bajando la tasa de desempleo, vamos aumentando el crecimiento económico, y eso pues normalmente se ve reflejado en la tasa de consumo. ¿Qué pronosticábamos nosotros? A nivel nacional, se pronosticaban 18 billones de pesos en facturación para las tres jornadas. Y a nivel departamental pronosticábamos 3 billones, esa era nuestra proyección. ¿Tres para las tres? Para las tres, para las tres jornadas, 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Para esas tres jornadas pronosticábamos 3 billones. Solo en la primera, que fue antes de quincena, que fue la primera, que otra vez estamos calentando motores, superamos el billón de pesos en Antioquia. Entonces, realmente es un símbolo muy positivo, es una señal positiva del mercado. O sea, ¿usted cree que el que salió a comprar nevera, el que salió a comprar televisor, puede que no compre nevera y televisor en la segunda jornada, pero va a comprar aguinaldos y se va a surtir de ropa? Claro que sí. Ahí es que va a ser las compritas de todos los regalos para la familia y los amigos en diciembre. ¿Los días sin IVA, cómo están funcionando en Colombia? De todas maneras, y a pesar de esta valoración que acabamos de hacer, comparando 2020 y 2021, ¿merecen algún cambio hacia adelante? O sea, ¿en la legislación o en los decretos reglamentarios de parte del gobierno? ¿Qué piensa en ese sentido? Pues nosotros buscamos que esto se estandarice, que esto llegue para quedarse. Realmente es muy emocionante ver cómo el comercio se prepara, los consumidores también se preparan para estas fechas que dinamizan muchísimo la economía. O sea, se preparan... A ver, perdóneme, que se estandarice, que haya unas fechas fijas en todo el año y que sepamos siempre que sea así, ¿o...? Sí, bueno, está bien, no tiene que ser tan estricto la fecha, pero sí que tengamos ya claro que hay jornadas de días sin IVA cada año. Eso dinamiza el comercio, nos organiza, nos permite nuevamente, súper importante en estas épocas de pandemia, diferir esas aglomeraciones de diciembre y nos vuelve más organizados con las compras. ¿Le gustaría que haya cambios en las categorías? Sí, sería muy bueno que pudiéramos ampliar a más sectores económicos. No, pero de pronto no amplía, sino que quitan y ponen. O sea, saquemos estos y metamos estos. Ampliémoslo, ampliémoslo. Ah, no, pero si fuera por el comercio, por Dios. Ampliémoslo, claro que sí, no hay problema. ¿Y alguna propuesta hacia el gobierno en ese sentido? ¿La federación hará algo o alguna otra propuesta? Pues nosotros hemos conversado en distintas instancias para que se amplíen los sectores económicos, no más reemplazar, no propiamente reemplazar, sino ampliar el rango de compras. ¿Los sectores que están en este momento son los pertinentes o pudieron haber sido otros, los de los tres días sin IVA de este año? Como te digo, siempre quisiéramos tener más sectores incluidos, pero tenemos artículos deportivos, tenemos insumos, tenemos también ropa, accesorios, calzado. Eso pues es sumamente importante. Electrodomésticos y artículos tecnológicos, útiles escolares, pues es lógicamente muy, muy importante para las fechas. Y ahí, claro, no solo pega con diciembre, sino con temporada escolar que es en enero. Son muy importantes, pero nos gustaría ampliarlo más. Uno revisa la lista de lo que más vendieron y aparecen televisores, computadores, lavadoras. ¿Por qué el colombiano compra tanto televisor? ¿Será que les gusta ver mucho Teleantioquia? Yo creo que los electrodomésticos son una bandera, realmente son el grupo de productos que más buscan los colombianos, es importante, mejoran la productividad, la calidad de vida, la lavadora pues reemplaza un montón de funciones y con seguridad es lo primero que cuando aumenta el poder adquisitivo de un hogar se busca comprar. El supertelevisor, televisores, computadores, lavadoras, neveras, celulares, vestuario y calzado. Ese es el ranking entonces de cómo se movió el día sin IVA. María José Bernal, directora ejecutiva, al final de Cuantioquia. Ya seguimos conversando con él. Bueno, directora, hay una dificultad en este momento en el mundo de disposición, de disponibilidad, perdón, de contenedores y en el caso de los vehículos y de los artículos de electrónica pues hay también una baja disponibilidad de microchips. ¿Eso qué va a implicar con miras al final del año para el comercio? Pues sí, realmente esto nos tiene sumamente preocupados. Los fletes valían alrededor de 2 mil dólares y ya estamos hablando de cinco veces el costo, incluso más. Entonces hay comerciantes que dicen, pues no me da. O sea, yo puedo asumir gran parte de ese costo, puedo tratar de traducirlo en precio, pero hay un punto en el que se desborda la operación y no me da. Y lógicamente esto ha comprometido los inventarios de ciertos sectores. A nosotros, específicamente los sectores que más nos manifiestan malestar y preocupación con esta coyuntura son juguetería, artículos electrónicos de tecnología, algunos electrodomésticos y accesorios deportivos. Nos dicen, es factible que yo no tenga el inventario para satisfacer la demanda de los dos días sin IVA que falta. Entonces eso está por verse. Obviamente depende del nivel de inventario que tuviera cada empresa. Realmente no es propiamente de un solo sector, porque aquí están comprometidas también las materias primas que permean toda la economía. Entonces está por verse cómo se comporta el mercado en las dos jornadas del día sin IVA que vienen, más la temporada navideña. Hay una propuesta de nuevo este año de adelantar la prima. ¿Qué valoración hacen ustedes de lo que fue esta experiencia en 2020 y qué perspectivas ven en ese sentido? Invitadísimos todos los empresarios a evaluar esta posibilidad. Realmente es muy buena, porque es un mecanismo parecido también al día sin IVA. Nos permite adelantar un poco ese consumo de las personas naturales y le permite tener cierto margen de maniobra en caja, en flujo de caja a las empresas para final de año, pues que lógicamente tiene unos gastos, unos costos importantes. Pero volvemos a lo mismo, o sea, le baja presión a ciertas fechas de diciembre, porque se adelanta la compra, se adelanta la venta para el comerciante y obviamente para quienes producen los bienes. De acuerdo, de acuerdo, pero lo que da es margen de maniobra. Permite tener un margen importante de cómo manejar ese flujo de caja y diferir el consumo. El alcalde de Medellín, en el caso particular de la capital antioqueña, ha dicho que en caso de un nuevo pico, que no hay ninguna voluntad de cierre, que lo que hay que apuntarle ahora es a medidas sanitarias, a tapabocas y demás. Me imagino que eso para ustedes también significa un respiro en vista de todas las dificultades que tuvieron el año pasado, con tanto inclusive que tuvieron que invertir en medidas de bioseguridad. Totalmente de acuerdo. Y apoyamos que se manifieste de entrada que no hay una intención de cierre, porque nosotros no podemos tolerar un cierre en estos momentos. ¿Cuál es la varita mágica de la reactivación económica? La vacunación. Y ahí nosotros apelamos a tres acciones sumamente importantes. La primera, vacunarnos, vacunarnos, vacunarnos. Lo hemos promovido en distintos espacios y seguimos incentivándolo desde el gremio. La segunda es seguir desde el comercio juiciosa y rigurosamente aplicando los protocolos de bioseguridad. Y la tercera es apelar a la responsabilidad individual, al distanciamiento, al uso del tapabocas, a que si tengo síntomas, pues me quedo encerrado en la casa hasta que descarte cualquier posibilidad de tener COVID. Y así entender que depende de nosotros. No podemos cerrar más la economía. ¿Por qué no han estado de acuerdo con la petición de carne de vacunación para ingreso a los almacenes? Nosotros aquí lo que decimos es no desde el Estado. No desde el Estado porque se debe respetar la libertad individual, la responsabilidad individual de cada persona. Entonces, claro, si desde mi propiedad privada, desde mi establecimiento comercial, decido como empresario particular exigir el carnet de vacunación, lo haré. Pero no desde el Estado imponérselo a la ciudadanía. ¿Qué sí podemos hacer? Y lo promovemos muchísimo. Promovamos la vacunación, potenciemos la vacunación, hagamos puntos. Todavía tenemos un reto importante. En Medellín no tanto, vamos muy bien en vacunación, pero en el resto del departamento hay retos importantes. Pero obviamente un solo comerciante no lo va a hacer. Tendría que ser, por ejemplo, una iniciativa gremial. O bueno, como usted lo dice, de pronto gubernamental así ustedes no estén de acuerdo. O si no, va a ser muy difícil. Nosotros no estamos de acuerdo con el carnet de vacunación. O sea, no estar de acuerdo con el carnet de vacunación exigido es del Estado. Un comerciante lo podrá hacer, se podrá, no sé, correr la voz, lo podrán hacer por cuadras, lo podrán hacer por sectores, pero que sea una decisión privada, no desde el Estado. Directora, hablemos de otro tema relacionado con el comercio y es que hace unos años se hablaba mucho de en qué momento va a llegar la saturación de centros comerciales y sin embargo se siguen construyendo. Miren nomás, el que abren en estos días, tengo entendido que el 12, el 12 de noviembre en Bello, otro centro comercial inmenso, y sigue llegando y sigue llegando y parece como que el medio no estuviera saturado. Uno ve también que los centros comerciales han ido llegando a nuevos sectores y han ido colonizando nuevos espacios. Parecía hace unos años que estuvieran como destinados a cierta parte central de la ciudad y el Valle de la Urra y uno ve que han ido extendiéndose más y más. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cuál es el análisis de FENALCO? Eso es una belleza. Lo que eso nos muestra es que nos estamos desarrollando, que estamos aumentando nuestra capacidad de compra, nuestro poder adquisitivo en distintos sectores y no solo en los sectores que han sido tradicionalmente de centros comerciales. Eso es una muy buena señal del mercado, de que vamos para adelante, que el área metropolitana y también el departamento va creciendo. ¿Hasta qué punto se va a poder crecer en ese sentido? ¿Cuándo va a llegar la saturación? La saturación de centros comerciales en el territorio. Sí, que ya hay unos que están pegaditos y hay unos bastante cercanos. Nosotros no podemos determinar eso. El mismo mercado lo va mostrando. ¿Usted cree que hay espacio todavía? Con mucha saturación. Sí, con seguridad. Y si no lo hay, entonces el mercado encontrará la forma de que ese comercio se siga potenciando de distintas maneras o de distintas formas, con distintos tipos de establecimientos. Nuevamente, el comercio electrónico es una opción. Ya muchas tiendas incluso son más virtuales que presenciales. Pero la presencialidad sigue siendo importante. Yo me quiero ir a medir los zapatos que me quiero comprar y quiero mirar el resto en los racks o en los stands. Entonces, eso es importante. Por otro lado, mira que los centros comerciales van migrando a nuevas formas de distribuirse. Van teniendo de pronto espacios más verdes. Van incorporando nuevas técnicas de vitrinas, de distribución de los espacios. Y todo eso lo que busca es satisfacer al consumidor que en este momento sí, de acuerdo, busca espacios más verdes, espacios más aereados, más tranquilos. Entonces, pues el mismo mercado, como te decía, lo va marcando, lo va mostrando. ¿No son excluyentes entonces el comercio electrónico con el comercio físico, según como usted lo ve? No, señor. ¿Pueden ser complementarios? Son complementarios. O sea, porque de pronto el electrónico tiene algunas funciones específicas, pero eso que usted dice, por ejemplo, de irse a medir los zapatos puede ser fundamental para muchas personas. Y aparte de comprar los zapatos, pues de pronto está el helado. También está. Y me siento a comer un crep, y me siento a comprar de pronto un televisor. Sí es importante, realmente la presencialidad es importante porque tiene una experiencia detrás. Claro, en el comercio electrónico le apostamos a, obviamente, tener una muy buena experiencia de usuario. oportunas respuestas y todo esto, pero la experiencia de ir, de tocar el producto, de comparar las texturas, pues eso no es fácil de reemplazar. De las medidas que puso en marcha el gobierno nacional el año pasado, con la intención de ayudarle en general al sector económico del país, ¿cuál analiza usted como importante y cuál finalmente no le gustó y cree que no tuvo un buen impacto? Bueno, pues lo que nunca nos gustó fueron los cierres, obviamente, porque pues al fin y al cabo eso comprometió la actividad económica de privados desde el Estado. Y aquí, a ver, entendamos qué pasa en el día a día de un empresario. Ser empresario es prestar para pagar nómina e irse a mercar sobregirado. Es ser empresario dueño de una empresa, es ser mensajero, portero, paga nómina, mercadeo, todo en uno, porque esa es la vida del empresario, especialmente las pymes, que son pues más del 95% de la realidad del sector privado colombiano y son las que jalonan este país. Si bien las grandes obviamente lo hacen, las pequeñas son la realidad del día a día. Entonces nosotros, pues los cierres, total oposición. El PAE fue un alivio importante, porque ¿qué pasó? O sea, el Estado me dijo, no puedo salir a responder por mí mismo, no puedo salir a trabajar. Eso fue un tipo de indemnización incluso, más que un subsidio. Es una indemnización porque se me prohibió realizar mi actividad económica, que es la que me da de comer. Entonces eso fue sumamente importante. ¿A ustedes les genera alguna incertidumbre el cambio de año con campaña electoral? O sea, ¿eso implica para los comerciantes algún cambio? Claro que sí, claro que sí. ¿En qué sentido? La incertidumbre siempre está, la incertidumbre siempre está, porque tú no sabes quién esté capitaneando la nave, las elecciones siempre generan incertidumbre. Y como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Es sumamente grave que lleguemos a tener un gobierno anti-empresa, anti-propiedad privada y eso automáticamente es anti-desarrollo y anti-crecimiento de un país. Entonces eso siempre va a generar incertidumbre, siempre va a generar preocupación. Pero si algo bonito vemos es que aún así los empresarios le están apostando al país, están invirtiendo, están generando empleo, están haciendo un montón de cosas que pues solo trae un ambiente óptimo para crecer como país. Eso nos lleva, eso último que usted acaba de decir, de todas maneras a ninguna recomendación de parte de la Federación de Comerciantes en materia de candidaturas o cosas por el estilo. No hasta allá. No, señor. No, hay un concepto que es el que usted acaba de decir. Pro libre mercado, libertad económica, menos impuestos y menos regulaciones, muchísimo más sector privado, que desde la señora que vende empanadas en la esquina, que es una empresaria, el tendero, el zapatero y el dueño de una multinacional puedan crecer sus negocios, generar riqueza que es completamente legítimo y pues potenciar los territorios desde los que se desempeñan. Bueno, directora, nos da mucho gusto haberla tenido por aquí en Teliantioquia de nuevo, ya con esa cara de optimismo, con tanta sonrisa, después de que en ocasiones anteriores usted estuvo en varios programas de nuestro canal y se le vio en otra tónica en vista de la tormenta por la que estábamos pasando. Ha sido muy amable por estar por aquí y siempre será pues obviamente un gusto que nos visite por aquí en Apunto y que nos visite en Teliantioquia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, ¿verdad Hernán? Qué delicia compartir con ustedes. Bueno, y con optimismo y con sonrisa nos despedimos entonces por hoy, la próxima semana, otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.